Estamos de vuelta, lo dice el pueblo. Bueno, aquí continuamos, lo dice el pueblo, comando 88.5 y Luna TV, canal 53, toda la región del Cibao, todo el país y el mundo a través de diferentes plataformas digitales que ambos medios tienen para sus seguidores. Bueno, se registran 911 casos nuevos según el Ministerio de Salud Pública y tres defunciones por COVID-19 en el país. El acumulado de contagios en la República Dominicana ascendió a 416.270 luego de que el Ministerio de Salud Pública reportara estos casos. El boletín de seguimiento al virus registra además tres defunciones por la enfermedad de las cuales una ocurrió hace 24 horas y a raíz de estas nuevas cifras aumentó a 4.246 el número de fallecidos desde el inicio de la pandemia. Las autoridades reportan 4.241 personas están afectadas por la enfermedad a esta fecha, 831 más que los registrados en el boletín de este martes, o sea, de ayer. Y así andan las situaciones en relación al COVID-19, que por cierto, el país, el país ya entra o está en alerta epidemiológica, tensión de fin de año por la variante Omicron. Salud Pública emitió hoy una alerta epidemiológica ante la alta circulación de la variante Omicron aquí en República Dominicana, detectada en el 41% de más de 500 pruebas evaluadas, casi un 50%, la mitad de las pruebas hechas. El Distrito Nacional, Santiago, Santo Domingo, San Cristóbal, son las provincias con mayor reporte de contagios por los que las autoridades sanitarias instan a la población de esas demarcaciones a no bajar la guardia e ir a completar el esquema de vacunación. Yo que tengo tres, el gobierno está anunciando, apuntando a una cuarta dosis. Bueno, ¿qué haré yo? No estoy por eso, pero vamos a esperar a ver cómo nos convencen. ¿Por qué? Porque decía yo, antes de una llamada que entró hace un rato, cómo los memes van surgiendo y sale un meme o un, verdad, un llamado de atención o una reflexión, podemos decir así, de un dinosaurio pensando si la variante Omicron ha viajado a diferentes países y los que viajan y los que pueden viajar son los vacunados, ¿quiénes son los que están contagiando? ¿Los vacunados? Uno dice, caray, pero nos vacunamos, ah, para que nos dé más leve. Es así, es así. ¿Cuántas cosas? Señores, Carlos Ramírez Báez falleció del COVID, fue fuera del país, ¿verdad que sí, Frank? Carlos Ramírez Báez, destacado locutor y periodista de Santiago. Activo, dinámico, emprendedor en su momento, más que en otros, porque ya en los últimos años estaba un poquito retirado. También falleció en la mañana de hoy el coordinador de la Pastoral Juvenil Nacional, el sacerdote Luis Rosario. La información del fallecimiento del padre Rosario fue dada a conocer por el obispo de Banimo, un señor Víctor Masalles. Así se dijo, ha partido a la casa del padre, el querido padre Luis Rosario, que Dios le acoja y le dé el merecido premio del intenso y extenso trabajo apostólico que realizó entre nosotros. Eso escribió el monseñor Masalles en su cuenta de Twitter. Murió el padre Luis Rosario. Bueno, una pareja, el esposo acusa al abogado, la pareja de esposo acusa a su abogado de haberlo estafado con 200 mil pesos. Señores, hay que poner las cosas claras. Carlito, vamos a ver esta situación. Adelante. Álvaro, ¿a qué han venido ustedes aquí al Palacio de Justicia? Estamos hablando de una estafa, una supuesta estafa, por un abogado de 200 mil pesos. Sí, el señor Sandy Cabrera, nosotros lo apoderamos para un caso de un hermano mío. ¿Hace qué tiempo? Hace 13 días que lo apoderamos y le dimos 200 mil pesos alante para apoderarlo. Entonces ahora él nos mandó los papeles con otras personas. ¿Pero él es abogado? Él es abogado, sí. Entonces, ¿qué han hecho ustedes para...? Bueno, ¿ustedes lo consideran estafa? Sí, es una estafa. ¿Usted dice que no aparece, no coge el nombre? Él me dice que no tiene dinero, que yo tengo que esperar horas para demandarme el dinero, pero me mandó los papeles. Nosotros necesitamos que nos den respuesta rápidamente de eso. ¿Qué llamado le hacen ustedes a la sociedad? Nosotros le hacemos llamado a las autoridades competentes, a las que tomen cartas en el asunto, ya que hemos sido estafados. Somos de San Francisco, no somos de este lugar. Y se ha abusado de nosotros. ¿Cuánto le depositaron? 200 mil pesos de depositaron. ¿Ustedes tienen pruebas? Sí, tenemos las pruebas. ¿Qué tipo de pruebas? Tenemos los vouches aquí, tenemos las conversaciones. Bueno, mi hermano Juan González Rodríguez está preso y ha tenido abuso de autoridades. Lo tienen injustamente y le han cobrado un dinero, lo tienen estafado. ¿Quién es él? ¿Él que lo estafó? El que lo estafó es el licenciado Sandy Esperanza. Entonces, él está compuesto con un interno de allá de Estafé. Es interno, su nombre es Aneuris Rafael Tineo. Es a través de un interno de la cárcel que hizo esta negociación. Él fue que le consiguió el abogado. Entonces, el otro estafado no bloqueó, no apaga el teléfono, no coge el teléfono. Ay, Dios, los estafadores. Hay que tener cuidado con esto del dinero, hay que ser bastante claro. Bueno, pero siempre alguien da una partida alante. Está en la buena fe del otro, el cumplir o no cumplir. Pero se ve de todo en la viña del Señor, señores. Así es. Los tígeres del Licey hacen advertencia. Alerta están ante las posibles estafas con las boletas en línea, o sea, online. Cuidado, ¿eh? De estar comprando boletas y dejarse estafar. El Licey alertó a que desaprensivos se encuentran estafando a fanáticos imprimiendo taquillas. Oigan bien, que se venden en línea varias veces con el mismo código QR. Queremos alertar que desaprensivos están adquiriendo taquillas vía nuestra boletería online. Luego imprimen más y las venden. La alerta se produjo justo cuando en la noche del miércoles el equipo azul, hoy las águilas y vaheñas estarán jugando con los tígeres del Licey. ¿Verdad que sí, Franklin? Hoy, águilas y vaheñas en la capital. Porque saben ustedes que esos dos equipos atraen muchos, pero muchos fanáticos. Un muerto y ocho heridos en un accidente múltiple en la autopista 6 de noviembre en la capital, de la capital, hacia San Cristóbal. Cuidadito con andar tan deprisa. Cuando usted tenga más compromisos, ahí usted lo debe tomar con más calma. No se apresure. El mundo no se va a acabar. Vienen un nuevo año, es verdad. Viene un nuevo año, pero son días. Y los días se viven uno a la vez. Cójalo suave en Navidad. Mira este caso, un muerto y ocho heridos en la autopista 6 de noviembre. A ese señor se le salió una goma del camión que está arriba en la vía, en un carril. Yo le digo a él, corre, corre, llame a esa gente que se te va a entrar allá atrás. Entonces viene una guagua, muy rápido, y le dio a un camión y le dieron a un carrito ahí, que por poco más están cinco niños que vienen del carrito. Y digo, llame a esa gente, entonces se arma el tapón. El patanero viene, está todito parado, y viene, entonces ahí, se llevó como cinco vehículos, se llevó por ahí, y ellos estando ahí, a 100 metros de aquí no se mueven. El camión venía bajando cargado, se encontró con un accidente ahí, y por no hacer una matación, cogió el medio, no se percató porque el chofer era de la Romana, y cayó en el precipicio. Gracias a Dios, venían cuatro personas, hay uno que está bastante grave, el chofer, pero los otros tres están fuera de peligro. Había un camión parado, dañado, pero está realmente medio a la calle. Yo me paro detrás del camión, él viene, parece como un loco, y me chocó a mí por detrás. Entonces en el choque me metió a la baranda y me dio la vuelta por detrás. Entonces ahí viene una guagua, ya yo me iba a virar para este lado, y quedé recotado de una guagua de pasajeros. Esa patana es de la Romana, y estamos aquí nosotros como asociación de fenatrados, estamos aquí protegiéndolos. No que ellos pertenezcan a nosotros o no, porque no lo sabemos, pero tenemos que protegerlos porque son compañeros. Bueno, ¿qué situación es esta? Los accidentes en el país. Yéndonos a Elías Piña, allá en el sur profundo, después de esta llamada le doy la información de qué ocurrió allá en Elías Piña. Saludos, buenas tardes. Gracias. Dos cosas, Alberto. Primero, yo oí que hay 10 funcionarios más que no dicen el nombre, que van a entregarlos, van a volver a los cuatro. Sí. Entonces, y Pérez dice, me está apareciendo una vecina mía una vez, que está embarazada fuera de matrimonio. Entonces ella decía, el niño nació, le tiene el ADN, no salió del mar y el muchacho, pero según ella siempre ya lo negaba. Y están volviendo los cuartos porque robaron. Y la otra cosa que te quiero decir, Alberto, es que si las cairas siguen perdiendo como bájete, de la pena que tú y yo como amigo, yo tengo una patita, una patita muy buena para los cuerpos, le voy a llamar, pero no, tú verás, ella se repone en las águilas. Buenas tardes, una llamada por el celular, saludos. Hola. Buenas tardes. Adelante. Yo soy Miguel Cidí, desde aquí de Loren, Massachusetts. Ok, adelante. Estoy llamando para decir que sí, que la República Dominicana está cubriendo a todos los ladrones y metiéndole a la justicia, pero los ladrones que agarran del gobierno que está en el poder, nada más le quitan el puesto y no los llevan a la justicia. Por qué esto está sucediendo en el país, que los que están en el poder no los llevan presos, nada más a los que no están en el poder, deben de llevar presos a todos los que están robando, a un país pobre, no es ni un país rico. Si hubiera sido un país rico, no hubieran tantas personas pasando hambre y sin trabajo, buscando trabajo. Y que quiero viajar para los Estados Unidos, a trabajar honestamente, que se matan en el camino, por venir a trabajar para mantener su familia. Bueno. Que ya lo han robado el gobierno, robándoselo todo y tapando a lo que pasaron, para que no lo mencionen a ellos. Ay, Dios mío. Porque agarraron todo, porque agarraron y lo quitaron de su puesto y no están en la justicia, porque no lo tienen en la justicia. Le están reclamando el pueblo. Yo soy Miguel Sirí. Gracias, Miguel Sirí. Muchas gracias por su llamada. Aquí una llamadita. Saludos. Hola. Buenas noches, Roberto. Alberto. Alberto. Sí. Yo fui a Domingo. Dime, Domingo. Que hizo el anuncio ayer para preguntarte por tu madre. ¿Usted se recuerda a Domingo? Eh, estoy buscando en mi mente, Domingo, que hizo el anuncio. El anuncio allá arriba, en la segunda plan de tu casa. Que Mario me mandó a tu tío a hacerlo. Ya. ¿Se recuerda a Domingo? No recuerdo muy bien. Sabes que a veces el Alzheimer. Yo voy a preguntarte por tu madre. No, mi madre falleció, falleció en febrero del año 2020, no del COVID. El COVID todavía no había llegado. Ya venía con muchas complicaciones de salud, pero sí. No, Mario. Mario está en Estados Unidos. A veces viene al país. ¿Y tu hermano? Todos están fuera del país, excepto Johnny Mota, que vive aquí. Pero todos mis hermanos están fuera. Sí. Ah, pues mira, me da un gusto saludarte. Que Dios te bendiga, amigo. Gracias, de verdad. Cuente con nuestra amistad siempre y déseme una vuelta. Déseme una vuelta. Muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias por su llamada. Bueno, decía yo que el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza, SESFRON, decomisó hoy 41 pacas de un vegetal que se presume es marihuana, que era transportada en un camión conducido por un haitiano. Oigan bien. Y pues le echaron mano. Vamos a ver en qué va a parar esa situación. José Manuel Castillo, desde New York City, La Gran Manzana, nos reporta a nuestro compañero. Así que, adelante, José Manuel. Buenas tardes, alcalde electo nombra a Segunda Latina en alto cargo de su administración. El alcalde electo, Erick Adams, sigue adelante con el nombramiento de los miembros que estarán liderando su gabinete del gobierno. Y este martes, anunció a la Segunda Latina en una alta posición dentro de su administración. Así lo anunció Adams al presentar a Lisa Flores como directora de la Oficina de Contratos de Servicios de la Alcaldía de Nueva York. En otra información, escuelas seguirán abiertas en Nueva York desde el lunes. Todos deberán hacerse pruebas de la COVID-19 para asistir a clases. Cuando las clases se retomen en Nueva York el próximo lunes 3 de enero, tras el receso de Navidad, las pruebas de coronavirus incluirán tanto a los estudiantes, maestros y personal vacunados, como a los que no están, informó esta mañana el alcalde saliente, Bill de Blasio. En una última información, el edificio más violento de Nueva York, seis homicidios en 18 meses. Aaron Cherry, un hombre de 34 años, fue asesinado a puñaladas afuera de un edificio en Rock Hood House, lo que marca el sexto homicidio en 18 meses en ese complejo de viviendas públicas, el más grande de Brooklyn. Es todo lo que tenemos desde la ciudad de Nueva York para Lo Dice el Pueblo. Soy José Manuel Castillo.